¿Qué tal chicos? Y bueno, como les anticipé, ya están nuestros estudios, Guillermina Bianchi, que nos viene para contarnos acerca de su participación. Ella forma parte del grupo de payadoctores de nuestra ciudad, ya hace más de un año y medio. ¿Cómo estás, Guille? Hola, Candelaria. Un gusto estar acá, la verdad. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Y contanos un poco, ¿qué se trata? ¿Qué se trata ser un payadoctor? Bueno, básicamente lo que nosotros hacemos desde la agrupación Payadoctores Rosario es ir e intervenir con personas que por distintas circunstancias están en hospitales o geriátricos y la idea es poder ayudar al paciente mediante la alegría y contribuir a lo que es la mejora mediante lo emocional. Bien, ¿y qué metodología ustedes utilizan? Bueno, nosotros cada uno de los payadoctores, que este año ya estamos incorporando 30 más, seríamos cerca de 130 ya, lo que hacemos cada uno tiene su personaje, que tiene su vestuario, tiene su personalidad, por decirlo de alguna manera, y la metodología que usamos es, bueno, ir a los lugares justamente a intervenir con los distintos pacientes. Igual, bueno, tenemos todo un protocolo, por decirlo de alguna manera, tenemos todas normas de bioseguridad, tenemos un pase, lo que se dice un pase, que es justamente lo que te permite que el médico te diga qué paciente está en cada habitación, qué es lo que tiene, cómo hay que tratarlo, cómo hay que cuidarlo, porque nosotros al fin y al cabo no somos médicos, sino que somos voluntarios de distintas profesiones, distintas carreras, así que, bueno, un poco es eso para ir a intervenir en los lugares. Y contanos, me estabas hablando que cada uno tiene su personaje. ¿Cómo es tu personaje? ¿Cómo lo describís? Bueno, mi personaje, primero que nada, tiene un nombre, se llama Joaquina, Joaquina Jeringuina. Lo que se trata de hacer es agarrar por ahí elementos, como una jeringa, suponete, de la medicina, de la parte más estricta, y tratar de payasizarlo, por decirlo de alguna manera. De hacerlo distinto, de... El objetivo, al fin y al cabo, es tratar de transformar las cosas, de que la enfermedad se vea desde otro punto de vista, y poder colaborar, bueno, a esto que te comento de la salud emocional. Y, bueno, mi personaje lo deberías ver en acción por ahí. Ella es muy despreocupada, va, no pide permiso, ella no tiene problema con nada. Muy bien. ¿Y siempre intervienen en los mismos hospitales, en los mismos geriátricos, o tratan de cómo se organizan? Te cuento, en la actualidad estamos interviniendo en Centenario, en el ECA, en un geriátrico que se llama Tercera Edad, en el Hospital de Niños, Vilera, y esos son los lugares donde intervenimos, tenemos habilitadas distintas salas, oncología, pediatría, bueno, el geriátrico, todas, en general habilitado, diálisis, quemados, y se intervienen siempre en esos lugares. Entonces, alguna que otra vez se puede hacer alguna intervención en la calle por algún día en especial, por ejemplo, si alguna agrupación Cudayo, por ejemplo, que es una agrupación que realiza muchas actividades de donación de sangre. Sí. A veces nos invitan, y cuando nos invitan tratamos de ir como para respaldar también esa actividad. Muy bien. ¿Y cada cuánto son las intervenciones? Las intervenciones son semanales, una vez a la semana. Cada efector, que es como nosotros lo nombramos a los distintos hospitales, tiene su día, y bueno, ese día uno va, tenés un tiempo previo sería, en el que vas, te acomodás, te pones tu vestuario. Claro. Y la intervención más o menos dura una hora, un poquito más, depende. Y después de eso, al final, se hace un balance, donde todos lo que hacemos es compartir la experiencia que tuvimos ese día, y bueno, poder canalizarlo ahí. Muy bien. Bien. ¿Y cómo es el recibimiento de las personas? Y por lo general, es bueno. Si es bueno, por más que sean chicos o sean adultos, les gusta, les gusta que estén ahí. Obviamente, el payadoctor no trabaja por imposición. Si el paciente no quiere que entren a la habitación, no se entra, que también lo vemos como positivo, porque es el paciente que está en un estado que no puede decir que no va nada, porque viene el médico, entra en cualquier horario, nadie le pide permiso. Entonces, el paya pide permiso justamente, y si te dicen que no, bueno, buenísimo también, porque están pudiendo decir que no en un ámbito hospitalario, que no es lo común. Bien. ¿Y existe algún tipo de resistencia por parte de los médicos? Y hay algunos que por ahí son un poco más duros. Es depende. Por lo general, hace ocho años ya que estamos en la ciudad, o sea que ya dentro de todo nos reciben bien. Están acostumbrados. Claro. Pero hay algunos que por ahí son un poco más mala onda, por decirlo de alguna manera. Pero, bueno, uno también tiene que intentar entrar en esa situación y poder, bueno, mostrar lo que uno hace, que también somos una herramienta para ellos, y que también, bueno, colaboramos y estamos... Sí, porque no hay que dejar de lado que es, como vos decís, una herramienta más que ayuda a lo medicinal. Claro, a la salud del paciente. No solo, claro, es estar internado, tomar una medicación y demás, sino también un poco de humor, de alegría que ustedes se los dan. Claro, claro. Y acompañamiento a esas personas. Sí, exactamente, también, también, de eso se trata. Muy bien, ¿y vos qué sentís al serlo? Y a mí me encanta, a mí me divierte mucho. Es como, yo particularmente intervengo en pediatría, en el centenario, y el sábado, bueno, es una fiesta el hospital. Es muy divertido y uno lo pasa bien y aparte te hace bien. Los chicos esperan. Te esperan y aparte a uno también le hace bien. Muy bien, y mucho más en fecha del Día del Niño, me imagino que... Claro, sí. Se deben hacer algún día especial para ellos. Y bueno, y durante el mes de agosto, en la provincia de Buenos Aires, se sancionó una nueva ley para Paya Doctores. ¿Ustedes qué esperan? ¿Que en algún momento se expanda a todo el país esta ley y llegue a ser nacional? Mira, te comento, nosotros en realidad, si la ley se hace nacional, la vamos a aceptar claramente. Tampoco esperamos una ley por el hecho de que, por ahí la ley lo que estipula horarios, estipula que sea no ya un voluntariado, sino un trabajo con un sueldo. Y nosotros en realidad, nuestro objetivo no es ni que sea un trabajo ni que tenga un sueldo, sino que se mantengan los valores de un voluntariado. Sí sirve para dar legitimidad a la actividad, por lo cual eso está buenísimo, pero bueno, nos iremos amoldando si sale. Tampoco, bueno, vamos a estar en contra, sino que, bueno, se verá cómo se van a redistribuir esos fondos que nos den, pero bueno, se tratará de ver cómo se hacen. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Guille, por ser la invitada del día. Muy linda la entrevista. Así que, chicas, vamos a seguir con mucho más en listos para desayunar. Bueno, muy linda la entrevista de Cande, Guille, ¿no? Perfecto, hermosa la actividad que realiza Guillermina Bianchi, ese voluntariado, que la verdad que es muy importante que se mantenga así, como un voluntariado, es una actividad muy linda, muy recreativa, buena para la gente que lo hace y también para quienes reciben, por supuesto. Exactamente. Nos gustó mucho compartir esta entrevista y que, bueno, puedan contarle, ¿no?, a la gente por esta experiencia que pasan ellos, tanto de ellos como a la gente que está internada, ¿no?, que por ahí sirve un poco para descontracturar y verle el lado positivo a las cosas, ¿no? Claro, la situación de ser en un hospital a veces es media tensa, así que está bueno que estas actividades se realicen. Bueno, así que continuamos, Flor, con el programa, con el próximo columnista. Y sí, ahora lo tenemos a él, el amargado, el serio. Fernando, sí, Fernando. Presentamos a Fernando Raca con su columna. No, chicas, ¿por qué amargado? Yo podría ser tranquilamente payamédico, ¿sabían ustedes? Ah, sí, me interesaría. No, no, yo soy muy gracioso, ¿quieren que les cueste un chiste? Bueno. ¿Qué le dijo un jardinero a otro? ¿Qué le dijo? Hablemos mientras podamos. Claro, claro. Está bien buenísimo, decimos. Claro, claro, bueno. No sos chiste. En serio, yo voy a ser payamédico. Esa, bueno. ¿Te gustaría? Me encantaría. Ese es Fernando, ese es nuestra columnista. Queremos una sonrisa de Fernando, a ver. Sonríle a las chicas que están del otro lado. Primer plano de la sonrisa. Bueno, bueno, chicas, basta. Las chicas enloquecen, enloquecen por él. Bueno, paso a lo mío, que es bastante interesante. Les cuento que estuve en Tecnópolis este fin de semana, el sábado, estuvo la conferencia de desarrolladores de videojuegos y estuvo, ¿saben quién? Nada más ni nada menos que Jens Bergenstein. ¿Saben quién es, chicas? Ese chico... Sí, por supuesto. No, no saben. Es el desarrollador, es el desarrollo de nada más desarrollador, de nada más ni nada menos que Minecraft. ¿Saben qué es Minecraft? Minecraft es un videojuego que ha tenido bastante trascendencia, que consiste en generar ambientes mediante el uso de distintos tipos de materiales. Entonces, es un videojuego que ha tenido mucha trascendencia. Bueno, después le voy a estar contando todo lo que se fue desarrollando, todas las charlas que estuvo en esta conferencia latinoamericana de videojuegos que se realizó en Tecnópolis el pasado sábado. También, para ustedes que ven YouTube, chicas, ¿ustedes ven YouTube? Sí, por supuesto. Están cansadas, sobre todo en este último tiempo, donde hubo muchas noticias de publicidades políticas. Y que aparte hay algunas que no las podés saltear. Hay algunas justamente que no se pueden saltear, tuvo muchas quejas. Bueno, por lo tanto, YouTube ha anunciado que va a abrir canales de suscripción. O sea que uno va a poder pagar, va a salir 10 dólares por mes, y va a tener un canal VIP, se podría decir, de YouTube, donde puede acceder a contenido original y, sobre todo, sin publicidades. Así que es muy interesante. Mañana, en realidad, mañana en Estados Unidos, se habilita esta opción para los usuarios de YouTube. Y bueno, ya llegará también aquí a Latinoamérica. Una competencia más para Spotify, que también sacó su parte premium. Claro, tal cual. YouTube también va a sacar, hablando de eso, un canal de música. Claro. Inclusivo de música, también lo está a punto de sacar, lo ha anunciado. Así que ahora Google, al haber comprado YouTube, está ya haciéndolo un poco más redituable, se podría decir, ¿no? Muy bien, Fernando, trayendo información que conocemos. Es interesante, la verdad. Y bueno, para finalizar, les comento una aplicación bastante interesante. ¿Tienen perro? Sí. Y saben cuando está contento, cuando está triste, cuando está enojado, ¿saben? Sí, si lo conoces, lo podés deducir. Bueno, te cuento que hay una aplicación, ahora, que lo que hace es desierte el estado de ánimo de tu mascota, especialmente de tu perro. Es como un collar que se le pone la cola y depende, dependiendo de cómo mueve la cola ese animal, le manda mensajes a través de Bluetooth a tu smartphone, con una aplicación que vos te bajás de la Play Store, o de otra bajada, y te dice, ¿qué estado de ánimo tiene tu perro? Te cuento que es de la empresa Dogstar Life, y la aplicación se llama Dovetail Talk. Vamos, vamos, vamos. No, me llevé a inglés, chicas, en la secundaria. Dovetail Talk es la aplicación. Dicen los especialistas que un meneo hacia la izquierda sugiere agresividad del animal, y un meneo hacia la derecha sugiere que está alegre. Entonces, dependiendo de la intensidad de cómo se mueve la cola, o sea, la posición también, la posición de la cola y un montón de factores, te llega un mensajito al celular y te dice, estoy contento. Claro, tendría que mirarlo todo el día, si no, para ver cómo se le mueve la cola, si está contento, si está triste. Bueno, pero por ejemplo, vos te vas de viaje y dejas a tu perro solo, y entonces no sabés cómo está, pobrecito, no sabés cómo le está pasando. Claro. Entonces vos estás en el avión, no en el avión, no porque no podés usar celular en el avión, no se puede. Pero bueno, se pasa en otra ciudad. Llegaste a tu destino y querés saber cómo le está pasando a tu perro y te llega el mensaje. Es como que él te manda un mensaje. Estoy contento, estoy triste. Claro. Tengo hambre. Y a vos te da lástima nada más, porque no podés hacer nada, porque estás lejos. Es la voz del perro. Algo bastante interesante. La próxima será una aplicación. La voz del animal. Así es, y te llega a través del celular mediante una aplicación que se llama Dovetail Talk. Chupate esa mandarina. La próxima. La van a bajar a la aplicación. Ah, entonces tiene que comprar el collarcito. Sí, sí, yo me compré todo y me bajo todo. Les digo para los especialistas, para que entiendan un poquito del tema, combina para trabajar un acelerómetro y un giroscopio. Ajá. Ajá, ¿entiendes? Ponele, ponele. Y por dónde es que podemos saber lo que nos dice nuestro perro. Cuando te toman la frecuencia cardíaca, ponen más o menos algo parecido. Claro. Bueno, la próxima vez nos tenés que traer la aplicación. Hacemos la prueba. Le traigo la prueba si quieren también. No, pero una aplicación que le pueda dar de comer, que le pueda hacer mimo cuando nosotros no estamos. Porque si no nos ponemos mal de que tenemos toda esa información para saber cómo está el estado de ánimo en nuestro perro y no podemos hacer nada en otro país, en otro lado. No sé, Fernando, ponete las pilas, hacé las recomendaciones necesarias. Sí, a mí me encantaría saber si Fernando tiene perro. Sí, 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 tengo... ¿Y cómo se llama? Tengo un dobo alemán, se llama Peter. Ah, muy bien. Un saludo que me está viendo en casa. Hola, Peter. A paz que no te llega la aplicación y dice que está contento. No, a paz es que él siempre se pone enfrente de la televisión y me mira porque le gusta. Y tengo la aplicación y en este momento hasta... Estoy contento, Peter. Estaba seguramente moviendo la cola mirando a papá. Hola, Peter. Bueno, Fernando, te agradecemos por esta columna tan interesante. Yo tengo una pregunta para hacerle a Fernando también. ¿No tenés calor con la camisa prendida hasta ahí arriba? No, no. Porque acá en el estudio hace calor, o sea, no sé si soy yo o qué. Pero lo veo de camisa, manga larga y con el botón acá. No, yo estoy bien. Quizás tengo una temperatura corporal diferente a la de ustedes. Puede ser, puede ser. Muy particular. Bueno, le agradecemos a todos los panelistas que, como siempre, vienen con muy buena información para alegrar el programa. Y mucho contenido, obvio. Y bueno, ya tenemos a los ganadores. Exacto, los ganadores de las entradas de virus. Exactamente. Lo pueden ver desde la página de Facebook. Ahí están los dos ganadores para las dos entradas para este sábado 19 de noviembre en el Teatro del Círculo. Perfecto. Entonces vamos a ir cerrando este programa listos para desayunar. Ya desayunamos. Ya estamos todos con más pilas para empezar el día. Así que los esperamos mañana con otra edición. Hasta luego. Muy buenos días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!